Es que con el hacha de esta mato al Manin. Buenas. Quería ir hasta aquí, eh. O sea, voy a por el ascensor y salimos. ¿De qué provincia eres de Galicia, Manin? No, no, soy de Perú. What? No eres... No, no, soy de Perú, soy de Perú. Como no llegue a esa puta hoguera a este try, tío, reviento. O sea, borro el canal de Twitch. De uno. Y vais a ir al puto y yo, Juan. A ponerle la mierda de la paja con un par, hijos de puta. Esto se salta, gente. ¿Podrías ir a... A la otra zona? Poner dos puntos V también, que así desbloqueáis los emojis del chat. ¿Vale? Poner dos puntos V, gente. No lo estáis viendo, pero... Mirad. Es todo baneos, gente. Os estáis comiendo unos baneos. Que flipas. No quiero pasar por ahí. Me voy a tirar el salto del año, gente. Chequea. Me vale. Esto ya no. Ha sido bastante kamikaze, por su parte. Es lo de ahí, enfrente, ¿no? Hostia. Vale, vale, vale. Si lo estaba aguantando. ¡Lo estaba aguantando! Gente, os juro que lo estoy aguantando. Pues nada. Bro, que no. Bastante... Estamos teniendo mucha suerte. Let's go. Igual me interesa ir a por la llave. Bueno, tengo que dejar de abusar del... Del mondi, tío. Bien, 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 bien. Estoy contento, estoy contento. Estamos... Hijo de puta, 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 hijo de... Mira, bro. Nunca te han matado a un pibe haciendo breakdowns. ¿Se qué? Eh, dos tiros, dos kills, let's go. Nos lo hacemos fácil, ¿no? Shit. Man. A ver, tío. Pasos tú o pasos yo. No te quiero tirar, ¿eh? Antes están encarcelados y ha ido Hobbes a rescatarte, tío. Tienes que hacerlo por Hobbes, tío. Tienes que hacerlo por Hobbes. Hobbes te ha salvado, tío. Let's fucking go. Vamos a por esos perros, bro. Ojo al... Ojo al Pepe. Ojo al Pepe que viene con todo, gente. Pepe moment. Let's go. La leyenda. Cabrón. Mira, me puse la cara del sol relaja en mi cara, gente. Alta. You picked the wrong house, fool. Eh, meme, gente. A ir, voy a hacer el salto este. Este salto es mítico, gente. ¿Qué opinas de los potakos? Pregunta seria. Tema serio. ¿Qué son potakos? Si dices otakos, mucho respeto a mi gente otaka, gente. Hago chistes de otakos, pero en verdad yo soy un otaku también. Es joda, no soy un otaku. Me ducho. Si ha abierto esta shit. Breakdance card kill. Me ha cortado. Me he liado, gente. Por jujalaje, Smash confirmado. Eh... Folagor, si estás viendo esto, te reviento al Smash cualquier día de la semana. ¿Eh? Cualquier día de la semana. Hagamos lo posible. Soy buenísimo, Smash. No hay competición. Como dice mi ometego. Si los cambiásemos de sitio a todos. Es joda, es joda. Con la misma canción de Bebesita Bebelín y su vieja. Y esto ya está la polla de Bebesita Bebelín. Vamos a escuchar un poquito de... Vamos a escuchar un poquito de Clásicos de ayer y hoy. Podemos pasar por un McDonald's. Bro, hay hamburguesas en casa. ¿Y estos? ¡Eh! ¡Chap! ¡Gente! ¿Qué pasa? ¡Mierda! Son fans de Bebesita Bebelín. ¡Gente! Imagínate que este hijo de puta le dice... ¡Uh! A tu novia. ¿Qué haces? No puedes hacer nada, bro. No puedes hacer literalmente nada. Sí, 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 sí. Estamos de primeros, gente. Sorry. ¿Ocupas modulador de voz? No, no. Sí. Hablo así, en verdad. Pinta bien, pinta bien. Let's go. Podríamos matarla ahora con el resto, pero tampoco hay que ser un cretino, ¿sabes? Estos robots... ¡Gente, el meme! ¡El meme! Me voy a dar con el pico, ¿eh, gente? ¡Mierda! Le he dado al botón que no era. ¿Alguna idea de por qué el 98% de tus seguidores son hombres? Pues probablemente porque... Mis vídeos... Son bastante... Y las chicas suelen tener más criterio que los hombres. Entonces, pues no ven mis vídeos porque los ven y dicen... Este tío está hamao. Y efectivamente. Viene a por mí. Es que no le quitamos una shit. ¿Lo podemos baitar para que se caiga aquí? Eh, bro, haz un saltiño de esos, bro. ¡Flechas de shit! ¡Buah! Pues salen un montón, tío. No sé si habrá muchos en el pool, ¿sabes? Como que hay muchos en un sitio muy pequeño. Debe ser algo así. Muchas gracias, Mercurian, por ese Prime. Es fucking guau, gente. ¡Como no, gente! ¡Como no, gente! Esto da pa' memes, ¿eh, gente? Muchas gracias por los subidos. Tampoco me... ¿Sabes? Pegarle un par de toques y tal. Pero dejarme el último toque a mí, ¿vale? Ahí, ahí. Buena, buena, chicos. Trabajo en equipo. ¡Eh, voy, voy, voy! Voy, 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 gente. Voy, voy. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Buenísima, gente. De nada, ¿eh? De nada por la victoria, chavales. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, como podéis ver, pues hemos... Nos hemos pasado el boss. Ha sido un combate muy difícil. ¡Hola, chicos! Bueno, hoy vamos a ver un poquito de Albion Online. Primeros pasos y vamos a ver cómo funciona. Y, bueno, tenéis en enlace en la descripción mi enlace a referidos por si queréis haceros una cuenta de Albion Online, chicos. ¡Empezamos! Tres, ni vengáis. ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, tres, vas a venir aquí. ¡Hijo de puta! Ahí, quedaos ahí. Y el perro también, ¿eh? El perro lo estoy viendo también. ¡Hijo de puta, el perro! ¡Let's go! De hecho, me la voy a jugar. Me la voy a jugar por el chat. Calculadísimo. Cal-cu-la-di-si-mo. ¡Yepa! ¡Yepa, gente! ¡Joder! La puta libertad, ¿eh? Lo que es vivir, gente. Me la suda todo. Un hombre con una misión. Ha sido duro. Dale, tío, dale. No te cortes. Bueno, igual... Tampoco... 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 Gente, mira, chacar. Cuidado. ¡Uy! ¡Shit! Mira, cinco... Cinco euritos no tendrás por ahí para el bus. No tendrás cinco euros para el bus. No tendrás cinco euritos para el bus. Gracias, hombre. Gracias. No me gusta mucho, tío. Afroextremo, tío. Tampoco está en el extremo, ¿no? Tampoco está en el extremo, ¿no? Ey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah. Please, thanks. Cuidao. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso se trata de salvar la vida de la gente, hijo de puta! Apágame esta, bro. Uy. Bueno, nos vamos. ¡Uf! ¡Eso se trata de salvar la vida de la vida de la vida de la vida de la vida!